Esta persona fue capturada en Arriaga Chiapas y las personas lo tildaron de naval. Te sorprenderás cómo lo atraparon. Vamos con la intro y empezamos. Bienvenidos a Mundo para Todos. Ahora bien, antes de empezar tienes que saber qué es un naval. Un naval, también llamado Nahual o naval dentro de las creencias mesoamericanas, es una especie de brujo o ser sobrenatural que tiene la capacidad de tomar forma animal. El término refiere tanto a la persona que tiene esa capacidad como al animal mismo que hace las veces de su alter ego o animal tutelar. Ya que sabes eso, continuamos con el caso. Habitantes y autoridades se mostraron sorprendidos ante el comportamiento de este hombre que emitía el sonido de un animal. Algunos testigos lo señalaron de brujo, aunque no se descarta que sufra algún problema psicológico o su extraño comportamiento sea debido a algún tipo de droga. En el video podemos oír a una de las personas decir que así en cuatro pata corrió desde su barrio hasta la forma o algo así atravesando el río. En el video podemos notar como esta persona se comporta de manera extraña como si un animal fuese. Los sonidos que emite y la forma en que muerde los barrotes te pone los pelos de punta. Pero claramente esta persona está bajo los efectos de algún tipo de sustancias alucinógeno. Investigando sobre este caso encontré un video muy interesante que debes ver es sobre un supuesto Nahual. Más adelante después de este metraje te lo pondré. Como hubo así así de allá y vio a... Así en cuatro patas, corrió desde mi barrio hasta la forma. Atravesó el río con la chuchada. Allá, pues, ahí la van a ver la chucha donde venía. Allá, pues, ahí la van a ver. 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 Allá, pues, ahí la van a ver.